Y ahora sí, sabor, sabor Dinastía Flores Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a gozar Esta noche está llorando en lucha Con un grupo veneno sonará Esta noche vamos a bailar Esta noche vamos a bailar Esta cumbia está sonando ya Con un grupo la cima sonará Mi coño es un hilera que te va a gustar Mi coño es un hilera que te alegrará Agarra a tu pareja y atócala a bailar Este ritmo sabroso te conquistará Mi coño es un hilera que te va a gustar Mi coño es un hilera que te alegrará Agarra a tu pareja y atócala a bailar Este ritmo sabroso te conquistará Baila, goza, baila y goza, baila y goza Con sabor a cumbia Y para toda la unión americana, la mexicana Esta noche vamos a bailar, esta noche vamos a gozar Esta cumbia está sonando ya Con grupo veneno sonará Esta noche vamos a bailar, esta noche vamos a bailar Esta cumbia está sonando ya Con grupo la cima sonará Mi cumbia sonidera que te va a gustar Mi cumbia sonidera que te alegrará Agarra a tu pareja y a sacarla a bailar Este ritmo sabroso te conquistará Mi cumbia sonidera que te va a gustar Mi cumbia sonidera que te alegrará Agarra a tu pareja y a sacarla a bailar Este ritmo sabroso te conquistará Y el genio de la cumbia Impresionante Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo ¡No olvides suscribirte al canal! ¡Nos vemos!